Hola como estoy soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vengo a hablaros sobre las próximas betas de MMORPGs que ya están aquí Así que sin perder más tiempo, vamos a por ello, go Bueno gente, en este caso vengo a hablaros de dos juegos de los que pues ya había hablado anteriormente en el canal Y ambos tendrán sus respectivas pruebas a lo largo de esta semana Comenzaremos primero con Perfect New World cuyo acceso al test de equilibrio podrá hacerse desde el próximo día 14 de noviembre A las 4 de la tarde, hora española Desde hace un par de días que ya se puede acceder al servidor para lo que sería la creación de personaje y reserva del nombre Por mi parte la verdad es que tuve la suerte de que fui seleccionado para el test Por lo que estaré dándole caña y probando el contenido Pero volviendo al tema, que podemos esperar de esta nueva beta que han llamado test de equilibrio Tal y como ya enseñaron en el vídeo de presentación contaremos con todo el contenido previo Además de una nueva clase para este test de equilibrio Dragon Spare que destaca tanto en su potencial ofensivo como defensivo Se trata de un ágil luchador con montones de combos tanto en tierra como aéreos Muy buen alcance y muy buenas áreas Además contaremos también con nuevas localizaciones añadidas al juego para esta prueba Así como el sistema de monturas recién lanzado que también estará ya implementado A este test también se suma la llegada de una nueva manmorra cuyo recorrido tendrá lugar en el interior de unas antiguas minas Con mecánicas cuanto menos curiosas Así como la llegada del nuevo modo Battle Royale donde nos podremos enfrentar a otros jugadores Por último este test de equilibrio también recibirá nuevos bosses Así como ya nos han comentado a algún que otro rostro conocido La verdad que algunos de los apartados que enseñaron en esta presentación tienen muy buena pinta Y otros por el contrario no terminan de llamarme mucho Pero la verdad que no os podré decir con exactitud hasta que los haya aprobado Por mi parte os adelanto que ya tengo los personajes creados y listos para el momento de arranque Así que iré compartiendo con vosotros cualquier información y feedback de lo que me ha parecido por supuesto Pero en segundo lugar tenemos Tarisland que también tendrá su segunda beta cerrada durante los días 15 y 16 de noviembre Por lo que lo vamos a tener todo seguidito Estará disponible tanto en PC como en Android Y la verdad que tengo ganas de echarle el guante Ya que la prueba anterior no pude catarla Y en este caso pues tendremos bastante más contenido para testear Contaremos con 9 clases jugables que además del Warrior, Priest, Mage, Ranger, Barbaro, Fighter, Paladin y Bar Se añaden dos nuevas clases que serán Shadow Swarmant Que estaréis viendo alguna imagen de fondo en el vídeo Otro más arquetipo también del tipo Melee Y una nueva clase a la que han etiquetado de momento como la clase misteriosa Que tendrá especialización en daño a distancia y curaciones Aunque simplemente fijándonos en la imagen ya podemos hacernos una idea de lo que va a ser Además también van a estar disponibles dos Raids PV Siendo una de ellas una nueva Raid que añadirán para esta beta Donde uniremos fuerzas 10 jugadores para enfrentarnos a este nuevo jefe También se han hecho ajustes al Boss de la Raid anterior Y se han añadido más niveles de dificultad Además durante esta nueva beta traerá también contenido para los amantes del PVP Ya que se ha añadido una arena y dos Battlegrounds donde podremos participar También contaremos con un sistema de rangos que han añadido para el PVP Con el objetivo de aumentar las tácticas de combate y mejorar la experiencia de juego Otro de las novedades o añadidos que tendremos en esta segunda beta Se trata de una nueva mecánica de juego con las habilidades de piedra inscrita Que poseerá cada una de las clases especializadas Y por último gente también se ha agregado un nuevo tipo de juego para el mapa de mundo Que se trata de la invasión oscura Donde los jugadores tendrán que unir fuerzas y repeler las fuerzas oscuras para obtener recompensas Si os dais cuenta a modo de resumen de presentación Son dos juegos totalmente diferentes Con dos estilos muy distintos Que bueno ambos de ellos podremos probar esta semana para ver como va su evolución Y comparar las sensaciones que nos deje uno y otro Por vuestra parte tenéis pensado probar alguno de ellos Cuál es el que más os llama de los dos de cara a su lanzamiento Todo este tipo de mensajes como siempre me los podéis dejar aquí abajo en la caja de comentarios La verdad es que yo no me canso de repetirlo últimamente Y es que se vienen tiempos cargados de muchos lanzamientos de MMORPGs Veremos si entre tanto lanzamiento pues alguno de ellos es capaz de dar con la tecla Y recuperar pues las mecánicas más exitosas dentro del género Pero al mismo tiempo sabiendo traer alguna novedad y algo que también nos aporte frescura Por mi parte os iré manteniendo informados con mis sensaciones tanto de uno como de otro Espero que este breve vídeo os haya sido de autoridad Y como siempre gente no olvidéis dejar vuestro like si os mola el contenido Y suscribiros para no perderos nada relacionado con los MMORPGs y ARPGs Dicho todo esto me despido pero tan solo hasta la próxima Adiós